Se llama Iniesta, viene del mar Mediterráneo, pesa un kilo y medio y hoy ha vaticinado que el Real Madrid ganará el partido de Liga de Mañana ante el FC Barcelona. Su compañero del Pacífico, Iker, de más de 2 metros y 16 kilos de peso, ha apostado sin embargo por el empate. Estos dos pulpos, bautizados así en homenaje a la selección española de fútbol, han participado en una peculiar porra en el Acuario Sea Life de la localidad malagueña de Benalmádena. Antes de llevar a cabo el experimento, la directora de Mercadotecnia del Acuario, María Morondo, ha explicado su funcionamiento. Entonces, estos tubos de un metro de longitud se tienen que posicionar o del lado izquierdo o del derecho y tienen que abrir estas tapitas que vemos aquí, para coger la comida que se colocará al final del tubo. El cefalopodo que gane el reto obtendrá el título de pulpo vidente y seguirá los pasos de Paul, el pulpo que pronosticó el triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica y que murió en octubre del año pasado.